Gracias, a ver, sí, para ya poder empezar. Adelante. Muchas gracias, presidenta. En la mañana tratamos de construir desde la Comisión de Igualdad un posicionamiento a propósito de lo sucedido con la alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Hemos tenido un día de mucho trabajo, sin embargo, no quiero dejar que este Senado de la República haga mutis o un silencio que resulte ominoso para la lucha de las mujeres. Primero, reconocerle su presidencia, presidenta, y además decir aquí en el Senado de la República que lo sucedido con la alcaldesa Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, nos debe llevar a varias reflexiones. La primera es que hoy esta ciudad capital tendrá ocho mujeres alcaldesas empoderadas y ver a una de ellas sangrando es absolutamente complicado a propósito de las libertades de esta ciudad. Por ello, solamente agradecerle estos segundos y decir que es fundamental para este Senado de la República reconocer la pluralidad en la capital, reconocer a las mujeres empoderadas y conminar al gobierno de la Ciudad de México para que entienda la inclusión, el diálogo y la visión a favor de las mujeres. Ni una alcaldesa golpeada y ensangrentada más. No se lo merece la capital, no se lo merecen las mujeres en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias.